El programa de Canelones decide, en primer lugar quiero nuevamente agradecer a cantidad de compañeros y compañeras que nos hacen llegar sugerencias, propuestas, que nos escuchan acá directamente o que lo ven por Youtube o por Facebook y realmente nos entusiasma porque bueno, esa es la idea, nosotros sentimos que Canelones decide, no es por una cuestión chauvinista, hoy nos decían a Yamandú y a mí, ustedes siempre vuelven y bajan en Canelones, pero no, hay que votar bien en todo el país, hay que votar bien en el área metropolitana y es aquí donde se juega en el área metropolitana, Canelones y Montevideo y por eso es este ciclo que estamos haciendo que vamos contando por un lado lo que se hizo en Canelones durante 20 años y al mismo tiempo vamos hacia los grandes temas nacionales, nuestros invitados justamente le pedimos una referencia en el caso de hoy, el tema central es primera infancia y realmente estamos muy muy contentos que nos acompañan Cristina Lustenberg y Gabriela Garrido, la doctora Cristina Lustenberg y la profesora Gabriela Garrido, dos muy queridas amigas pero más allá de eso, Gabriela ha trabajado mucho en Canelones, en estos temas de primera infancia y Cristina sin duda es referente a nivel nacional de este tema por todo lo que ha trabajado, bueno, Cristina es pediatra, es médica, es pediatra de profesión por todo lo que ha trabajado desde su profesión, pero además fundamentalmente su compromiso social Cristina trabajó en ACE, en el área de infancia y adolescencia, fue viceministra de salud fue sin duda la gran impulsora del proyecto Uruguay Crece Contigo a nivel del Uruguay fue diputada en dos períodos, en el primero tuvo al principio en el Ministerio de Salud Pública por sugerencia del propio Tabaré Vázquez y en este segundo período como diputada ha trabajado y particularmente ha trabajado en todo lo que tiene que ver con la infancia y la adolescencia es más, hay un proyecto de ley muy importante que yo espero podamos seguir adelante con el proyecto y fundamentalmente que luego haya un compromiso para que ese proyecto se cumpla que es darle garantía para el desarrollo, el crecimiento y la educación justamente y la atención en primera infancia así que en el día de hoy, y ya empezamos, recibimos en primer lugar a la doctora Cristina Lústemer, una muy querida amiga de muchos años yo me había entusiasmado que era sabalera, pero me decís que no que toda tu familia es sabalera, pero tú naciste en Montevideo sí, es así Marco, porque en todos los lugares que hacen referencia me dice como que nací en Juan Lacaze y yo me siento en la casina o sabalera pero es que mis padres son de Juan Lacaze, mi esposo de Juan Lacaze, mis abuelos o sea, todos mis raíces por donde sea son de Juan Lacaze, pero nací en Montevideo naciste en Montevideo, pero bueno, es verdad que la raíz de ese pueblo obrero que tiene mucho que ver conmigo y toda mi familia me imagino es de ahí, tengo todavía mis primos, mi familia sigue mucha residiendo ahí pero bueno, la verdad es que nací en Montevideo mis padres estaban en esa época, en el 66 así que yo tengo 58 años, nací acá década del 60 así que década del 60 y así que está, pero bueno, sí, tengo mucho afecto y mucho que ver con ese pueblo que como tú decís, tiene muchas raíces de un pueblo obrero y con mucha historia así que sí, tiene mucho que ver con mis afectos hay algo que no dije de tu peripecia vital que fue el exilio con tus padres en Cuba que estuviste unos cuantos años allá viví desde los 8 a los 20 así que sí, tuvo mucho, que es parte de mi vida o sea que entre las raíces sabaleras y ese proceso de estar en plena revolución cubana imagino ha marcado un poco toda tu infancia y adolescencia sí, es así, es así y previo al exilio estuvimos casi un año viviendo en Juan Lacaze en Juan Lacaze con nuestros abuelos, así que sí, tiene mucho que ver así que muy bueno y bueno me gustaría entonces Cristina hablar en primer lugar, nuestro programa del Frente ha definido que la primera infancia es un tema central esperamos que ahora tú nos hagas un resumen de cuál es la situación de la primera infancia y a su vez ha planteado que en las primeras, en los primeros días, en los primeros 100 días un compromiso prioritario con la primera infancia contanos un poquito y sí, Marcos, cuando yo te escuchaba en el inicio tú haciendo un poco la reseña pero el programa, ¿no? Canelones decide y después tú haciendo un poco del programa Uruguay crece contigo omitiste decir una cosa que corresponde que yo la diga y ahora esperando a Gabriela, ¿no? el programa Uruguay crece contigo tiene el antecedente de tú siendo intendente y acá hay muchos canarios escuchando el programa pero el país entero que escucha esta emisora tiene que saber que las raíces del programa Uruguay crece contigo el origen tiene que ver con el desarrollo tú siendo intendente y Gabriela desarrollando el programa en el programa Canelones crece contigo yo en esa etapa estaba en ACE en el área niña y adolescencia entonces desde ese lugar colaboré en el desarrollo del programa así que, mira, justo ahí viene Gabriela desde Canelones así que tiene que ver mucho que ya en el Uruguay estábamos viendo la necesidad de trabajar en un tema estructural que, como tú decís, por suerte el programa El Frente Amplio lo tiene ahora como una prioridad y una emergencia pero es un tema estructural que tiene el Uruguay desde hace muchos años porque, como te decía yo ahora tengo 58 años y la primera vez que lo escuché yo soy hija de maestra y hace muchos años uno dimensiona más allá de ahora bueno, todos tenemos determinadas profesiones que nos hacen tener sensibilidad en el tema pero yo siendo estudiante de la Facultad de Medicina la primera vez que escuché fue a Juan Pablo Terra que ahora hace 100 años de su nacimiento y a Mabel Holpegen que es una economista muy valiosa que tiene nuestro país ya hablando en el año 89 de las consecuencias que el Uruguay iba a tener en los próximos 30 años y era en el año 89 de no dimensionar de no invertir de no ver el abordaje multidimensional que el Uruguay iba a tener de no invertir en las familias de no dimensionar algo que se estaba estructurando en la estructura poblacional que lo después otros investigadores definieron como la infantilización de la pobreza y cuando uno hace la evaluación y ve la dimensión desde la primera crisis macroeconómica que tuvo el Uruguay en los últimos años que fue la crisis de la tablita en el año 82 después la dantesca crisis que vivimos en el año 2001 y bueno y ahora la pandemia pero en el año 2001 no nos olvidemos que los indicadores de pobreza en nuestro país subieron al 64% de los niños miren los niños que vivieron en esa etapa los que transitaron los que nacieron los que vivieron era el 64% de los niños menores de 6 años estaban por debajo de la línea de la pobreza cuando nosotros asumimos el primer gobierno de Frente Amplio a nivel nacional Marcos y por eso fue cuando llegamos al programa Canelones Crece Contigo y que después dio lugar al programa en el año a fines del año 2012 al programa Uruguay Crece Contigo fíjense que en el año 2006 exactamente los menores de 6 años era casi el 50% estaban por debajo de la línea de la pobreza con una cifra a nivel total del 32,5% o sea los temas de infancia en particular es un tema estructural que ha tenido el Uruguay es un tema que si bien cuando nuestro gobierno terminó en el año 2019 terminamos con una cifra del 17% en los menores de 6 años y el 8,8 a nivel de la pobreza total y hoy lamentablemente ha subido la pobreza en los menores de 6 años a un 20% y la pobreza a nivel total a un 10% disculpen que eso ha significado que han aumentado en 50.000 personas viviendo por debajo de la línea de la pobreza y de esas 50.000 aumentó a 17.000 personas pero del total significa que hoy en el Uruguay hay 157.000 niños ahora el censo lo ajustará pero lo que sí es claro datos últimos de UNICEF y datos del último datos que tenemos del INE son 150.000 niños entre 150 y 150.000 niños viviendo por debajo de la línea de la pobreza o sea el Uruguay de verdad tenemos un tema gravísimo en y esto es la cifra de los niños medido por ingresos y todos los que trabajamos en infancia sabemos que la pobreza se mide de forma multidimensional y los niños dependen de las características que tienen los hogares los niños están en la pobreza porque los hogares donde viven tienen características de estar por debajo de la línea de la pobreza o sea los padres no acceden a trabajo no acceden a determinadas características que hace que estén en esa vulnerabilidad entonces por suerte el programa El Frente Amplio entre los primeros días como tú decías de verdad lo tiene como dentro de las primeras medidas a incorporar yo en estos últimos años cuando he transitado yendo a muchos comités como han transitado ustedes eso Gabriela también lo va a contar hemos notado que por suerte nuestros compañeros y compañeros lo han puesto en la agenda pública o sea se discuten los comités justo con Gabriela fuimos a Sauce hace poquito los propios compañeros de Sauce nos pidieron ir juntas a conversar la experiencia de Canelones como tú estás haciendo ahora en este programa de radio con la experiencia a nivel nacional porque la gente lo va sintiendo de que de verdad es un tema que en este próximo gobierno que esperemos ganar no podemos permitirnos como país como fuerza política de izquierda que un país deje admita tener a miles de niños viviendo por debajo de la línea de la pobreza o sea nosotros hicimos mucho en nuestros gobiernos pero nos faltó también Marcos y en estos años hemos tenido un franco retroceso entonces como tú decías el programa y yo sí hago un reconocimiento a Canelones y este programa que yo espero que lo vea el país entero es un reconocimiento tiene mucha audiencia canaria las primeras experiencias de trabajo en primera infancia el programa que se extendió a nivel nacional a partir del 2012 tuvo la experiencia de Canelones Crece Contigo y tiene mucho que ver a ustedes dos tú siendo intendente y Gabriela coordinando y dirigiendo desde su dirección de desarrollo humano hoy cuando coordinó el programa que después permitió ver que ese trabajo focalizado con las mujeres embarazadas y los hogares con niños menores de cuatro años primero con un abordaje en la parte nutricional porque de verdad tenemos problemas gravísimos en la parte nutricional en alteraciones del desarrollo y eso permitió después que se extendiera a nivel nacional pero nos faltó también mucho entonces hoy lo que queda claro que hoy tuvimos un retroceso pero lo que queda claro que en el próximo gobierno esto requiere de una política universal con un sistema nacional integrado de cuidados porque si no tenemos más centros de CAIF que se extiendan ocho horas si no tenemos una política que garantice una seguridad alimentaria si no tenemos políticas de empleo de vivienda ustedes lo han vivido porque en Canelones tengo vivenciado todas las políticas que ustedes la atención a la violencia que tenemos entonces requiere que de verdad esto sea de las primeras prioridades que tengamos como fuerza política de izquierda buenísimo buenísimo Cristina bueno le damos la bienvenida a la profesora Gabriela Garrido la profesora Gabriela Garrido profesora de historia es pedrense ella si es pedrense como quien habla bueno vos tenés tres hijas ¿no Cristina? yo tengo tres hijas y Gabriela tiene dos hijos el mayor ya es médico y muy buen médico Joaquín Gabriela ha sido diputada alternada en el parlamento ha sido intendenta de Canelones la primer intendenta mujer cuando en el 2015 renunciamos a la intendencia quedó Gabriela pero fundamentalmente la invitamos hoy porque desde el primer día Gabriela ha dirigido el área de desarrollo humano la dirección de desarrollo social y humano y el primer día que asumimos se puso en marcha Canelones con la mirada de los niños luego como tú decías Canelones con la mirada de los niños en el hogar La Huella fue el primer día en homenaje a Perico luego el Canelones crece contigo los mil días de equidad y hay a mí me parece Cristina que vas a coincidir con conmigo y me imagino con Gabriela que en esto es como tú decías un abordaje universal con una perspectiva global que abarque los diferentes temas de la vivienda educación acceso a la salud pero donde el territorio juega un rol fundamental y me parece que Gabriela nos puede hablar en general pero además el rol del territorio en este tema bueno bienvenida Gabriela a Canelones muchas gracias Marcos por la invitación realmente un gusto compartir esta mesa de diálogo de reflexión de aportes con Cristina que es una compañera de ruta en este tema que las dos defendemos siempre con tantas ganas y bueno fíjate si seremos socias que mi hijo es un admirador incondicional político incluso de Cristina Luttenberg Joaquín si Joaquín no apoya a la madre políticamente sino que apoya a Cristina si habremos trabajado bien y juntas que tenemos ese resultado está muy bueno y él siempre dice bueno son dos luchadoras incansables y realmente eso vale la pena y en este tema de infancia que es tan vital yo recuerdo haber trabajado desde el 2005 como vos decís cuando Marcos cuando tú hoy periodista en ese momento asumís militante militante pero aportando desde este lugar que es tan importante que es la comunicación en ese momento intendente vos priorizaste pusiste como un tema central de las políticas sociales el tema de la primera infancia la importancia de revertir en aquel momento la enorme pobreza la angustia que veíamos en las familias el hecho de que percibíamos que las familias no llegaban a los servicios que había pocos servicios del estado CAIF policlínicas veíamos la situación de desnutrición que vivían los niños en ese momento realmente en el 2005 la foto del Uruguay que venía de la crisis del 2002 en Canelones así como en otras partes del país era tremenda y surgió la posibilidad desde el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo desde el PNUD de apoyar una experiencia de políticas sociales podían ser varios temas pero recuerdo debatir conversar sobre cuál era el tema prioritario y bueno resolver junto contigo y con otros compañeros que hoy ya no están como el querido compañero Daniel Paso la compañera Nagat y otros compañeros bueno vamos por el tema que seguramente nos está escuchando otra socia fundamental en esto bueno entonces allí empezamos a trabajar en lo que era primero la elaboración de un diagnóstico teníamos que investigar saber exactamente cuál era la situación de la primera infancia y los resultados de esa encuesta sobre desarrollo crecimiento infantil fueron tristísimos me acuerdo que siempre el temor que hacemos con estos datos decíamos con Daniel y con Ana estos datos nos reflejan una realidad mucho más grave de la que creíamos porque no es solamente la pobreza económica la pobreza como decía Cristina es multidimensional es la pobreza en la posibilidad incluso de desarrollar habilidades pautas de crianza maneras de desarrollar la protección hacia niños y niños herramientas para las familias la violencia los hogares en condiciones realmente sumamente vulnerables donde se te llueve el techo donde el piso es de barro donde vas una y otra vez al Pereira Rosel atacado de enfermedades respiratorias y volvés y te volvés a reinfestar y a volver a enfermar vos que sos neumólogo Marcos vayas y sabrás las condiciones en que crecen y Cristina como pediatra esos niños y lo que sufren las familias que además en ese momento no tenían acceso a suficientes servicios y es así que se realiza esa investigación que nos muestra eso y la decisión tomada en ese momento con todos estos aliados que decíamos con el compañero Daniel Pasos el doctor Daniel Pasos desde la Dirección General de Salud y la Intendencia de Canelones liderada por el Intendente Marcos Carámbula bueno, resolvimos que teníamos que convocar a todas las instituciones a nivel nacional que tenían que ver con primera infancia ¿verdad? a todas bueno, al MIDE recientemente creado y en pleno desarrollo del plan de emergencia al Ministerio de Salud Pública que en aquel momento no estaba aún dividido entre ACE y Ministerio de Salud Pública a ANEP y a todos los actores nacionales y territoriales hicimos una gran mesa recuerdo donde todos tratamos de mirar en forma común el problema poniendo en el centro a los niños y a las niñas tratando eso que bueno que Cristina viene dando una lucha tan importante de no separar a ese niño o a esa niña como en partes ¿no? es un ser humano que está allí y hay una familia en torno a ese niño y esa niña y desde allí nace un programa entonces que nacería en diciembre del 2007 que será Canelones Crece Contigo inspirándonos un poco en lo que era Chile Crece Contigo que también en ese momento venía desarrollándolo con la presidenta Bachelet pidiendo autorización recuerdo para el uso del nombre diciendo bueno nosotros admiramos lo que ustedes vienen haciendo pero queremos replicar algo similar pero con una impronta al uruguayo y además a los canelones del territorio ¿no? con una realidad territorial y comenzamos con una experiencia en Barros Blancos y Las Piedras una experiencia piloto de 50 familias en cada lugar en el 2008 y luego en el 2009 con el invalorable apoyo de otros compañeros de gran capacidad técnica y compromiso humano como es el sociólogo Gustavo Leal la doctora Marta Napol la nutricionista Isabel Bobe bueno con un equipo de una capacidad técnica muy importante empezamos a diseñar ese programa piloto extenderlo a nivel de todo el departamento y conseguimos apoyo de la Unión Europea en el 2011 el resultado de ese programa nos permitiría luego que el gobierno nacional pusiera sus ojos en él y bueno y que naciera si Uruguay crece contigo a partir del 2012 a partir de esta excelente experiencia pero esta experiencia que tiene dos bases fundamentales una base es la cercanía es la estrategia de cercanía que en la relación el costo de esa estrategia y el resultado es un costo pequeño por niño y por niña o sea la inversión es pequeña si yo la comparo al resultado y obtuvimos excelentes resultados en lo que son mediciones antropométricas peso talla y superamos en muchos casos las de nutrición por supuesto no solamente somos conscientes desde Canelones crece contigo sino siendo parte de un proyecto nacional que empezaba a dar sus pasos dignificando a las personas dignificando a las familias mejorando los salarios creando nuevamente restituyendo el derecho de los trabajadores a tener un empleo digno y a ganar mejor y eso automáticamente repercutía en las familias en una salud que empezaba a llegar realmente a la gente entonces todo eso sumado a la estrategia que veníamos desarrollando desde el territorio bueno era una sinergia muy grande y hay otra pata fundamental en esto del crece contigo que es la articulación justamente interinstitucional que pasa a ser una de las claves de cualquier programa y ahí nosotros empezamos a desarrollar con Marcos una cosa que Marcos le puso un nombre precioso que es el pacto educativo canario y con el pacto educativo canario empezamos a intentar aterrizar todas las políticas nacionales de educación los recursos de educación en el departamento y justamente la encuesta de canelones crece contigo en el año 2007 nos decía que había muchísimos niños sin cobertura de educación inicial más de 7000 niños sin cobertura de educación inicial y 20 centros CAIF 20 en todo el departamento de canelones entonces nos pusimos a trabajar junto con el gobierno nacional activamente eran unos buscadores de terrenos tremendos si eran expertos yo lo tengo de cerca si 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 en eso nos volvimos expertos en buscar terrenos para los CAIF para las escuelas para los liceos para la SUTU el otro día estaba haciendo un recuento de todos los terrenos donados en ocasión de la inauguración de una escuela de tiempo completo en Parque del Plata una PPP y había más de 150 terrenos donados y para centros educativos ¿no? el pacto educativo el pacto educativo canario que empezamos a desarrollar y en CAIF fíjate que pasamos de 20 centros a casi 98 centros al llegar el año 2019 o sea que tuvimos un crecimiento exponencial cinco veces el 100% prácticamente ¿no? y además con unos locales espectaculares unos locales realmente con una un diseño ¿no? al tamaño la medida del niño de la niña en unas condiciones con un equipamiento que nunca se había visto en Uruguay y eso a veces creo que no lo difundimos con la fortaleza necesaria y además acá lo importante también CAIF es una política de Estado creada en 1989 durante el gobierno de Sanguinetti y la van transformando los sucesivos gobiernos y el gobierno del Frente Amplio dice bueno esta política de primera infancia sirve es buena vamos a invertir en esa política yo creo que eso genera también esto de las políticas de Estado de la continuidad de los grandes acuerdos y el tema primera infancia tiene que ser un tema de grandes acuerdos nacionales el tema de niñez el tema de adolescencia tiene que ser un tema en el que todos nos tenemos que poner de acuerdo porque el capital humano ¿no? está comprobado que el capital humano es más valioso que cualquier otra cosa si vamos a términos numéricos si vamos a términos de inversión y en Uruguay somos muy poquitos y nacen también cada vez menos niños y menos niñas fija capaz que Cristina vos lo mencionaste pero teníamos unos 4.800 niños hace dos años y en Canelones hoy tenemos menos de 4.500 o sea que en poquito tiempo teníamos 8.000 por allá por el 2000 y estamos en 4.300 y algo y a nivel nacional también ¿cuántos son Cristina los nacimientos por año? los nacimientos por año estamos en 30.000 y pico y estábamos en 52.000 hace poco o sea realmente hoy hoy estuvimos por ejemplo los 20 años de UNFA y también estábamos analizando eso como han disminuido en estos años mucho la tasa de nacimientos también expensas de ha disminuido la tasa global de fecundidad y una buena noticia es que han disminuido los nacimientos en las niñas y adolescentes menores de 18 años una tasa un indicador que estaba estancado desde la década del 90 hasta el año 2016 eso es una buena noticia para el país pero bueno han disminuido los nacimientos de forma global entonces como decía Gabriela la mejor inversión que podemos hacer es cuidar a cada niño niña que nace en el Uruguay más que querer invertir en que nazcan más niños porque las políticas pronatalistas no han dado lugar en ningún lugar del mundo como tal si las políticas de salud sexual y reproductiva y las políticas de cuidado ¿no? cuando las o las políticas de empleo entonces lo que sí tenemos que tener claro el Uruguay si no puede cuidar a los niños que ya nacen o sea tengamos una política de Estado de verdad ¿no? el anuncio ahora demagógico en campaña electoral donde sí lo decimos pero después por ejemplo ahora como tú hacías en el inicio de que logramos la ley de garantías con un trabajo interpartidario con una política de discusión la votamos 76 de 86 diputados y ahora que está por finalizar el trabajo legislativo no avanza en el Senado cuando lo que lograríamos es ese ejemplo de que es un ejemplo de una ley que no genera una estructura lo que organiza es el Estado para que no se superpongan recursos para que realmente no fragmentamos a las familias para que cada sectorial haga lo que tenga que hacer para que el presupuesto se organice hay más de 500 programas en el Estado que asignan recursos y a veces se superponen que no contemplan eso que ustedes decían que es el territorio porque yo creo que el ejemplo es el territorio es lo que unifica una política nacional pero después esto hay que plasmarlo a nivel territorial donde hay que ver cómo eso se planifica la política de vivienda con la de educación y la materialidad hay que ver cómo se concreta entonces la gestión hay que aterrizarla en cada territorio y eso es muy importante el otro día yo fui a salto en el marco de la campaña de Yamandú y Carolina y uno sabe qué interesante que la alcaldesa interina y toda una conjunción de vecinos de Villa Constitución me trajeron una propuesta de cómo sería el aterrizaje de la ley de garantías de primera infancia y infancia y adolescencia en Villa Constitución ¿viste? entonces ellos veían cómo los recursos que tienen a través de educación de la junta de políticas sociales de INAU cómo se conjugaría todo eso atendiendo a los niños y adolescentes que hay en Villa Constitución entonces eso daría respuesta a muchos temas que hay de salud mental a muchos temas que hay de alteraciones del aprendizaje a muchos temas que hay de salud en general se optimizarían recursos o se verían dónde habría baches de que habría que sí ahí resolver pero lo primero que hay es ver cómo se articularían esos recursos que a veces digo no no se visualizan porque están todos de una forma fragmentada porque el territorio al no funcionar de forma articulada hace que realmente se pierda esa articulación entonces de verdad es que yo creo que que el Uruguay no se lo puede permitir no podemos permitir que un país con tan pocos niños tengamos estas cifras de pobreza estos problemas de dificultad que tenemos hoy de que los niños sean quienes paguen las consecuencias de un estado ineficiente de que tengamos las cifras de desigualdad porque a mí lo que más me preocupa hoy Marcos y Oriana no sé si les pasa a ustedes es que tenemos cada vez en el Uruguay no quizás nosotros que vivimos un país más homogéneo donde es verdad el mundo cambia pero y justamente como el mundo cambia y cada vez vamos a precisar una mano de obra más especializada nuestros jóvenes tienen que prepararse para un mundo más así no nos podemos dar lugar dar el lujo o dar esta cosa de que un país como el nuestro tenga una franja de la población que sea Dinamarca el otro día las cifras de UNICEF nos comparan con 40 países con el mismo ingreso per cápita que nosotros y nosotros ocupamos el lugar 37 o sea estamos hablando de países porque no es decir porque siempre Uruguay tiene esa cosa conformista de compararnos con los que están peor y yo la verdad que ya no quiero compararme con los que estén peor que nosotros Uruguay tenemos toda la potencialidad para jugar en los países que estemos mejor estamos hablando de países que tienen el índice per cápita que estemos igual porque tenemos que estar en los tres penúltimos entonces algo estamos haciendo mal entonces tenemos países que somos Dinamarca o Japón que son los países que menos mortalidad infantil y mejores indicadores tienen y después estamos al nivel no quiero estigmatizar África subsahariana u otros países que tienen vulnerabilidades históricas pero no podemos eso de verdad que hay es inaceptable me parece a mí y naturalizarlo y naturalizarlo vemos ahora el otro día cuando el adolescente muere con esta muerte materna en Riera y bueno y nos asustamos o cuando ahora los niños pasan son heridos de bala pero son los miles de niños que viven en condiciones de violencia extrema entonces parece que naturalizamos estas cosas en el Uruguay de verdad que creo que que no entonces si los políticos no nos ponemos de acuerdo en estas cosas si la ciudadanía no dice bueno este es el problema más importante el otro día me mostraban un una encuesta de la usina de percepción ciudadana que solamente el 7% ya se nos termina el tiempo no tenemos el 7% de la usina de percepción ciudadana le importaban los temas de infancia entonces yo llevo siempre a la ciudadanía hacer una reflexión yo que sé lo llevo a veces con empresarios con gente de verdad cosa más injusta que esto entonces después nos preocupan los temas de seguridad digo tiene que ser de los temas que un país tan chico como el nuestro nos importe volver a que el territorio los centros educativos o sea porque el que puede pagar tú decías eso los centros de educación inicial que había en Canelones cuando uno ve los indicadores de educación del país los niños que pertenecen al quintil 4 y 5 la vinculación al sistema de educación inicial es del 95% los de los quintiles 1 y 2 que son los quintiles más pobres o de mayor vulnerabilidad pero digamos más pobre no llegan al 17 18% pero es porque no hay oferta porque no pueden acceder y después naturalizamos cosas con un sentimiento aporofóbico porque también lo hicimos en nuestro gobierno que los pobres viven de las transferencias monetarias y esto es un tema que si la audiencia frente a Amplista yo quisiera conversar porque también lo discutimos las transferencias monetarias contra las contraprestaciones y está bien que lo trabajemos porque pero hay que trabajar con equipos de cercanía y que acompañemos pero cuando les retiramos las transferencias monetarias a las familias los que pagan las consecuencias son también los niños y adolescentes los que menos tienen y las transferencias monetarias compañeros son 6.000 pesos de promedio son muy pocas son miserables los países nórdicos invierten cuatro veces más en los hogares con niños niñas y adolescentes y no lo hacen por un tema de derechos lo hacen porque también les sale más barato es capital humano porque les sale más barato y eso está demostrado cuando a veces con Gabriela mostramos el cerebrito mostramos la inversión mostramos porque si acá hay docentes escuchando y saben que las habilidades cognitivas superiores las habilidades socioemocionales todo eso comienza a desarrollarse en los primeros mil días la etapa del embarazo es muy importante o sea no estamos condenando porque en todas las etapas de la vida los adultos mayores lo saben que si pueden hacer crucigramas sociabilizar en lugares siempre en cualquier etapa de la vida mientras que uno esté estimulándose y tenga posibilidades siempre va a ser mejor pero si uno tiene una desnutrición si uno tiene violencia si uno está bueno partimos de condiciones diferentes entonces hay cosas si hoy tenemos 20 mil es una obligación hoy el otro día me contaba la asociación de tartamudos del Uruguay que hay 30 mil personas tartamudos los cuales 20 mil son tartamudos yo soy pediatra chicos con 10 sesiones las dislalias se corrigen no es cosa injusta que mis hijas yo les pueda pagar un licenciado en 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 fonaudiología que les pueda pagar el mejor equipo de salud mental que pueda pagar el mejor odontólogo y el que no puede no no es hora de que los políticos porque no hacemos cosas porque no será que nosotros podemos pagar y el que no puede queda atrás entonces yo que sé es así a mi me da una pena enorme porque cuando estamos en lo mejor de la conversación y no quiero extenderme no no del otro lado de otro lado este Gabriela y un minuto porque a mi tal cual esa pasión que pone Cristina esos mil días de equidad donde se juega el partido verdad este si a Canelones Crece Contigo le siguió el programa mil días de igualdad para todos los niños y niñas de Canelones este programa que ha tenido distintas etapas pero para te voy a resumir dos instancias fundamentales 2020 pandemia todos los servicios retirados CAIF cerrados policlínicas cerradas las familias solas bueno allí estuvo la intendencia de Canelones que no cerró sus puertas desde el territorio acompañando a 15 mil familias que lo habían perdido todo durante seis meses haciendo una gran inversión económica y en particular allí nace un programa con en esto de investigar de proyectar que tiene Canelones permanentemente bueno cómo hacemos cómo llegamos si no podemos vernos y implementamos un tema vía whatsapp para las embarazadas y el primer año los dos primeros años de vida que junto a UNICEF en cada momento del embarazo o de desarrollo del niño o de la niña le llegaba esos dos mensajes por semana pero además le llegaba con una tarjeta con una transferencia que sustituyó lo que el gobierno nacional en aquel momento no hizo porque recién la transferencia el bono digamos crianza sería de enero del 2022 Canelones llegó dos años antes llegó en el 2000 en junio del 2020 con un bono crianza para y primero fue para los niños más vulnerables de esas 15.000 familias llegamos a unas 2.000 y cuando surge el bono crianza dijimos bueno y ahora y ahora saben qué vamos por todos los niños y mil días es universal es un programa universal pero del otro lado del teléfono hay un equipo especializado en primera infancia que contesta absolutamente todas las dudas y a su vez aterrizamos en forma presencial en los barrios con mayores carencias complementándonos donde no está por ejemplo en el Santoral donde no está Uruguay Crece Contigo y a partir de este 2024 estamos con un proyecto fundamental en la ciudad de las piedras que es vamos a seguir desde el embarazo y el nacimiento a todos y todas las niñas vamos por todos los niños y las niñas lo que las puertas del hogar nos abran lo que la familia si será una vez por semana será cada 15 días pero vamos por todos porque éticamente es una responsabilidad y yo me gustaría terminar con una frase que tengo acá que creo que es tan certera perdón Marcos que dice así es de la Universidad de Harvard una investigadora Mari Jung que dice así el desarrollo humano temprano es un igualador poderoso ya que las inversiones en la primera infancia reducen la brecha entre las familias de altos y bajos ingresos invertir en los niños desfavorecidos más pequeños promueve la equidad y la justicia social promueve la productividad en la economía y en la sociedad en general en vez de seguir invirtiendo en cárceles en vez de seguir invirtiendo en más policía reprimir y reprimir vamos a invertir en la primera infancia y en la adolescencia vamos a transformar el país de una buena vez por todas es el gran desafío que tenemos todos los partidos políticos bueno se ha ido este ratito muy rápidamente ¿por qué un poco esta idea de ir tocando estos grandes temas? ¿por qué estos lineamientos que en Canelones se desarrollaron como contaba Gabriel y antes Cristina durante 20 años ya mandó que va a ser nuestro próximo presidente lo tiene bien asumido es decir hay una experiencia de 20 años de gobierno en los cuales 10 años fue intendente y donde se establecieron estos grandes lineamientos que nos comprometen esos 30.000 niños que nacen no pueden nacer en las condiciones que nacen ahora tenemos una obligación ética desde todo punto de vista con la misma pasión con la que ustedes hablan y perdón Marcos una intendencia liderado como tú decís por ti primero y por Yamandú después que siempre destinó recursos no solamente para el alumbrado las calles y las luces siempre hubo una mirada hacia los derechos de niños y niñas en los dos intendentes y eso creo que hay que valorarlo y mucho bueno yo las comprometo a las dos porque nos vamos a ver en marzo seguramente yo mirándolas a que esto sea prioridad absoluta así que es el compromiso de Yamandú de Carolina y ustedes que son dos actoras tan importantes de este tema ojalá en esos primeros 100 días de gobierno esto esté arriba de la mesa un par de avisitos el 25 de agosto hay actividades por todos lados este programa ya por suerte me han escrito gente que no es frente amplista pero que está queriendo escuchar nuestras razones pero va a estar Yamandú en el Feliz de Arte a las 10 de la mañana va a haber otras actividades en las piedras y una cosa muy linda porque es otro gran compañero en 33 a las 11 de la mañana le ponen el nombre de un comité de base a Gerardo Amaral cosa que nos parece maravilloso porque Gerardo hace una ética de una transparencia de un compromiso con los más humildes su gobierno departamental cuando ganamos por primera vez ocho intendencias tuvieron esta característica aparte de otras actividades que hay el 25 de agosto me quería referir a ese homenaje que le hacen a Gerardo en 33 bien merecido por suerte y por último el próximo martes que vamos a abordar la educación va a venir ya confirmado el Tati Sabini senador Tati Sabini pederense también y falta confirmar la presencia de José Carlos Maia pero vamos a abordar la educación como palanca de desarrollo así que queridas muy queridas amigas muchas gracias y mucho compromiso en ustedes está que este sea un tema central y les tengo mucha confianza bueno muchas gracias Marcos por la invitación y el espacio de reflexión bueno gracias gracias a M24 que nos da este espacio el corazón se acelera el abrazo solidario al levantar a M24 a M24 el abrazo solidario y el espacio para que nos da esta espacio lo que nos da este espacio a M24 que nos da este espacio a M24 que nos da esta espacio